Como me gusta ese micrófono antiguo corazón ¡Vamos! The best is yet to come Ya no estás desalivado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo creerente Para hacerme subir un lado Siempre fuiste la razón de que existía Un adorante para mí fue religión El desplazo se encuentra el amor que me miraba El amor y la pasión Es la historia de un amor como mayor rival Que me hizo comprender como el viento del mar Que le dio luz al invito apagándolo después ¡Ay, qué granza de oscura! Si tu amor no pide Ya no estás desalivado corazón Solo tengo soledad Que me hizo comprender como el viento del mar Que Dios nos ha olvidado Como el viento del mar La verdad no es pues, ay que era tan oscura, chile con nadie, la no hay tan más a mi lado corazón, solo tengo soledad.